Vamos a otro tipo de informaciones porque el gerente regional de producción habló acerca del gerente general del gobierno regional de la libertad Martín Namay. En la siguiente nota usted va a conocer si Juan José Ford ha tenido algún inconveniente con Namay. Para nada, yo descarto aquí. Nosotros, miren, en toda casa puede haber quizás alguna discrepancia. ¿Discrepan con el señor Namay? ¿En algunos aspectos quizás? En cualquier casa puede haber alguna discrepancia. ¿Pero lo confirma? Pero no, para nada. Nosotros podemos pensar de repente diferente, pero trabajamos unidos. Aseguró que no existe algún inconveniente en trabajar con su gerente general del gobierno regional de la libertad Martín Namay. Juan José Ford, gerente regional de la producción, habló también en Sol TV Noticias sobre la polémica que se generó su salida del cargo, asegurando que no está inhabilitado de ejercer sus funciones como servidor público. Sin embargo, existe un recurso de apelación por parte de Servir. La pregunta es, ¿hay un recurso de apelación pendiente, señor Ford? Claro que sí, pero es un recurso que JJ Ford no lo ha solicitado. Ha sido Servir que le ha dicho al IPD, si ustedes quieren iniciarle un proceso ministerio, notifíquenle. Me han notificado, he elevado... Pero esta apelación aún no se resuelve, señor Ford. ¿Podría haber una habilitación? ¿Podría ser una opción? No, y les voy a decir por qué. ¿Por la prescripción, cree usted? Más allá de la prescripción, es por los vicios. Porque claro, cualquier jurista, yo no soy abogado, soy ingeniero, soy proyectista, pero cualquier jurista revisa el caso y dice, por los años ya prescribió, y es cierto. Nunca fue identificado, es cierto. Pero por el abuso de autoridad, así como me lo indicaron Servir, inmediatamente ese es un vicio que lo que me ha dicho Servir, que en los próximos meses se va a terminar cerrando. Y yo voy a venir a tu programa y voy a dar ese testimonio que va a ser así. El funcionario dejó en claro que todo esto se generó con una simple intención de realizar una contracampaña cuando él era candidato al directorio de Sedalet. De otro lado, el gerente regional de la producción anunció que este martes 7 de mayo se llevará a cabo la firma del convenio entre Fondepes y el gobierno regional en libertad, el cual permitirá que se logre mejorar la infraestructura y las condiciones de los desembarcaderos pesqueros artesanales de Pacasmayo, Puerto Malabrico y Salaverri. Nosotros estamos, gracias a Dios, haciendo esa gestión para que podamos llegar posiblemente entre 20 millones, que es lo que se va a invertir para estos mantenimientos de la estructura de muelle, que es lo que necesitan nuestros desembarcaderos. Esperemos que con los esfuerzos que estamos haciendo esto se pueda superar y no solamente podamos mejorar los muelles, sino también podamos hacer mejoras alternativas, todo mirando al desarrollo económico. Queremos que nuestros muelles tengan también mejoramientos que permitan que puedan ser muy atractivos para el sector turístico. Cabe resaltar que este proyecto busca fortalecer también la economía regional en beneficio de los más de 2 millones de liberteños.